Bienvenidos a Enfoques y Estrategias de Evaluación. En el módulo Estrategias de Evaluación, según Sánchez Mendiola, si le preguntamos a un estudiante sobre qué es la evaluación, seguro dirá exámenes. Pero si le preguntamos a un docente, podría responder algo como es uno de los aspectos más difíciles de la enseñanza para lo cual he recibido muy poco entrenamiento. Es así que la evaluación de los aprendizajes muchas veces tiene una concepción un poco dispersa y un poco entre nubes de falsas expectativas, porque tenemos la premisa de que todo lo que enseñamos es lo que aprenden nuestros estudiantes, lo que desafortunadamente no es así. Los maestros de educación superior se encuentran en escenarios educativos realizando tareas de evaluación y requieren teoría y guías que les permitan mejorar la calidad de sus funciones. Bueno, propuesta, una evaluación diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a percibir. Una evaluación formadora, sostenible, que permita evaluar el verdadero aprendizaje de nuestros estudiantes. En esta perspectiva, la pedagogía y la evaluación se integran en un proceso. La calidad educativa no puede darse por sentada simplemente por la creación de oportunidades para que los estudiantes se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje y creando modelos y estrategias de enseñadas centradas en los estudiantes. La calidad del trabajo docente depende en gran medida de la disposición y competencia de los docentes, tanto para evaluar los conocimientos como para tomar decisiones que promuevan el aprendizaje. Desde esta mirada, la preparación docente en el área de evaluación puede considerarse como una herramienta muy poderosa para mejorar la calidad. Los juicios que los docentes hacen sobre las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes juegan un papel central en la decisión para la pedagogía. Nos provee de instrumentos de evaluación muy variados y muy específicos para situaciones de evaluación precisas. Guías de observación, registros anecdóticos, diarios de clase, diarios de trabajo, escalas de actitudes, preguntas, cuadernos de los alumnos, portafolios, rúbricas, listas de cotejos, proyectos, mapas mentales, debate y ensayo, y escritos o ensayos. Todos estos instrumentos de evaluación muy bien pueden ser asociados o desarrollados en función de las herramientas que nos brinda la tecnología. En este caso, podemos tener cuestionarios desarrollados en línea mediante aplicaciones como Que nos proveen de herramientas en las que podemos evaluar a nuestros estudiantes de manera presencial, no presencial, directa, indirecta, y que en suma nos permiten tener una información valiosa casi al instante. Por otro lado, están las herramientas que nos permiten brindarles visualización de videos y en los cuales podemos insertar preguntas como Edpuzzle y H5P. También están las aplicaciones propias del Drive que nos proveen de cuestionarios en línea y también lo están en este ámbito de cosas FlickBrip, YouTube y otras herramientas que nos permiten grabaciones de video, audio, como parte de las herramientas que nuestros estudiantes pueden utilizar para dar respuesta a las tareas que les asignamos. Entonces, las tecnologías en el ámbito educativo proveen de un ambiente suficiente en un enfoque de enseñanza centrada en el estudiante con una plena participación de él en sus procesos de aprendizaje y de evaluación podemos tener a bien preguntarnos algunas cosas respecto a la intervención de las herramientas y tecnologías digitales con respecto a la evaluación. ¿En un entorno con muchísimas herramientas que pueden adaptarse a cualquier situación de evaluación cuál de ellas es pertinente usar? ¿Cómo puede hacerse posible el uso de estas herramientas para dar sustento a un enfoque de evaluación formativa? Y en suma, ¿las tecnologías digitales facilitan o entorpecen la enseñanza de aprendizaje o simplemente son parte de un formato en el contexto virtual? Enfoque y estrategias de la evaluación digital.